Para que Puebla siga avanzando, la sociedad debe hacer equipo con las autoridades, destacó el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina al entregar y poner en marcha obras viales en el municipio de Puebla, en la colonia Jardines de San Manuel, donde arrancó con la rehabilitación de la avenida San Claudio. Destacó que los recursos que dejó etiquetados el exgobernador Miguel Barbosa Huerta seguirán aplicándose con sentido social. Y que hoy nos toca a nosotros darle seguimiento. Insisto, el tiempo dará la razón y podrá dar cuenta del gran poblano que fue Miguel Barbosa Huerta, que siembra las bases de una nueva visión. Acompañado del alcalde Eduardo Rivera Pérez y la rectora de la UAP, Lilia Cedillo Ramírez, el mandatario reiteró que será respetuoso de la autonomía universitaria. Y hoy acá, rectora, frente a Ciudad Universitaria, también reitero que Sergio Salomón Céspedes al frente del gobierno del estado tendrá respeto absoluto a la autonomía de la universidad. Eduardo Rivera, alcalde de Puebla, también reconoció la visión del exgobernador Barbosa, quien canalizó más de 50 millones de pesos para obras en la capital. Y él aportó 50 millones de pesos y entre una de esas obras es la que acabamos de entregar. Por su parte, la rectora Lilia Cedillo resaltó que la rehabilitación de la avenida San Claudio desde la 14 hasta la 24 Sur, previo a este evento, el gobernador Sergio Salomón Céspedes y el alcalde Eduardo Rivera cortaron el listón inaugural de la rehabilitación de la avenida 5 Sur. Por eso he platicado con el presidente municipal, en donde hemos dado cuenta de que hoy lo que importa es hacer un trabajo conjunto de cara a la sociedad. Respecto a los trabajos que se aplicarán en la avenida San Claudio, se van a intervenir 34.304 metros cuadrados para sustituir la carpeta asfáltica. Además, se van a construir 2.044 metros lineales de guarniciones. También está contemplado un plan integral de modernización de la red de semáforos en toda el área. Considerando semáforos peatonales con focos LED, los trabajos durarán tres meses. En esta obra se invertirán 27.8 millones de pesos. Con imágenes de Osvaldo Aguilar, para CET Noticias, A.Norales.